¿Qué es la educación? Las familias que viven en el barrio Néstor Kirchner, sino también de las familias que viven en zonas aledañas. Y yo les digo esto porque en estos días, cuando se hace un repaso de los años de gestión, y debo confesar lo que mucho más aún escucho esto a nivel nacional que provincial, hay quienes intentan plantear una situación de falta de logros. Y dicen que este país no ha avanzado nada en salud, que este país no ha avanzado nada en educación. Eso saben quién los dicen, las personas que están aisladas, pero no aisladas por la pobreza, sino aisladas porque viven en un microclima de la oposición, del centro de las ciudades. Nadie puede dudar que en estos años la provincia de Misiones y el país han acercado la salud y la educación a los distintos rincones de la provincia de Misiones y de la República Argentina. ¿Cuándo en la historia de este país y de esta provincia se habían construido tantas escuelas como lo hicimos en estos años? ¿Cuándo se tuvo tanta presencia en la atención de la salud pública? Por eso, mientras en estos tiempos electorales se vayan llenando la boca muchos, diciendo que no se hicieron cosas, yo me quedo tranquilo porque sé que muchos de los habitantes que están acá, la inmensa mayoría, saben que en este tiempo un Estado presente no solamente le resolvió el problema de la vivienda, sino se ocupó de traerle la educación, de traerle la accesibilidad, los servicios públicos. Y que si no hubiera sido, por este tiempo y este modelo, y muy bien referenciado y reivindicado a la persona y a la trayectoria de quien fuera el presidente Néstor Kirchner, si no hubiera sido por esto, probablemente acá no estaríamos. Por eso, queridos amigos, nosotros también desde acá, una vez más, decimos que arranca el ciclo escolar 2015, donde nos encontramos con el paisaje más diverso de la geografía y de la población que tiene la provincia de Misiones. Recorrimos ciudades ayer, por ejemplo, Campoviera, en un lugar alejado de la ciudad, hace un tiempo, hoy ya vive el 50% de la ciudad, zona oeste. Guaraipo, allá en el fondo de la colonia de Campo Ramón. Nos vamos enseguida a Apóstoles, a inaugurar una escuela más. Y así lo hacemos porque tuvimos la capacidad de gestionar y porque entendimos que en el tope de la agenda debía estar la educación. Con un Estado presente, con un Estado capaz de acercarse a la gente y con un Estado que más allá de todas estas obras, nunca va a perder el horizonte y la guía de saber que los alumnos tengan 6, 7, 12, 14 o 70 años, son el centro de la educación y son los que merecen nuestra atención para que con esa educación y esa formación puedan crecer y vivir en paz en la provincia de Misiones, donde sea, en el barrio Néstor Kirchner, que antes no existía, en el centro de la ciudad o en Aristóbulo del Valle. Muchas gracias y seguramente aquí el Estado todavía tendrá muchas cosas pendientes, pero en este camino y juntos los iremos logrando. Buenos días.